La vi cuando llora, un corazón se ahoga, lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio, de seguro que les dolerán La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi como llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto me guste, la cogí mensaje, la cogí llamada Te saco un DM, la diste en la canada, un par de veces y doy la cuidado, junto a la sábana también la ha calentado Los ojos son los que a mí me han vigilado, y para tus amenazas tengo el peine aquí guardada La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Nena acuérdate, en esa noche, en ese hotel, recuerda que la pena fue yo quien te la saqué Desde que lo empezamos, te habías olvidado de él, y ahora que estamos juntos, te dicen que no soy fiel Es que se dejó, hace tiempo que se la acabó, si me quedo, confío en mí solo por favor Porque siento que en mí solo no siente dolor, cuantas veces has fallado y todavía tiene su amor De lo bueno que me enteré, y de lo que me cuesta creer, en sus tiempos te metiste que tú le dijiste que Que conmigo te criaba, él no lo hacía muy bien, y que cuando yo te beso viajaba La vi cuando llora, la vi como sufre, como se deteriora, entre tanto embuste La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra La vi cuando llora, la dejaste sola, mi pana te lo dije, que por andar con zorra Al cien nueve llámame, esta noche se pasa muy bien, de aquí ya sale lo que ni me lo hará de ser Cuantas cosas que mando yo ya mal a la soporte, y ahora me toca decirte que de ti me enamoré Que yo de ti me enamoré, que nadie a ti te va a igualar, más nada, más nada Veniendo fuego, la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex